w f v vieron la federación mundial de sordos la fms que sus siglas en inglés son wfd por word federation of the deaf es una organización internacional sin ánimo de lucro no gubernamental es una organización privada a la que están federadas diferentes federaciones de todo el mundo veamos a continuación cuáles y cuántas son la federación mundial de sordos 131 países sobre la historia de la fms el 23 de septiembre de 1951 roma la capital de italia fue sede del encuentro que daría origen a esta federación allí se instalaría la sede de la organización pero tiempo después se traslada a finlandia veamos su ubicación helsinki finlandia la fms tiene contacto continuo con diferentes federaciones en todo el mundo esto lo hace a través de sus secretarías regionales como la secretaría de norteamérica la de méxico centroamérica y el caribe la de américa del sur además la secretaría de europa asia áfrica oriental y meridional áfrica occidental y central y la de oceanía para un total de ocho secretarías regionales además cuenta con el cargo de miembro cooperativo regional veamos más de estos aspectos a continuación secretaría regional méxico centroamérica y el caribe secretaría regional para américa del sur secretaría regional para áfrica oriental y meridional secretaría regional áfrica occidental y central secretaría regional para la región árabe miembro cooperante regional miembro cooperante regional secretaría regional de europa del este y asia central secretaría regional para asia secretaría regional para oceania la fms como organización representativa está en continuo contacto con otras organizaciones organizaciones para su gestión dichas organizaciones hacen parte del sistema de naciones unidas estas son consejo económico y social organización de las naciones unidas para la educación la ciencia y la cultura organización internacional del trabajo organización mundial de la salud con esas organizaciones la fms está en contacto constante para su gestión e incidencia la fms trabaja para garantizar que las personas sordas de todo el mundo estén equipadas con el conocimiento las herramientas y las estrategias para lograr y defender sus derechos se centra principalmente en tres aspectos primero reconocimiento de la lengua de señas y el respeto a la cultura segundo realizar actividades para motivar a las diferentes organizaciones tercero igualdad que permita lograr en la vida accesibilidad y equiparación de oportunidades las empresas